Voy a agregar una tercera parte y la voy a llamar la maldad. La maldad que expliqué no existe como entidad que se posee de vidas enteras o de un espacio alternativo que existe en el cerebro humano, sino que el comportamiento que causa problemas, que causa la aprehensión de la sociedad que sentimos va en contra de la colectividad, nos hace sentir inseguros y sin sentido porque no puede, a pesar de que lo aceptamos de otra manera. En el caso extremo de la persona que ataca su propia especie, tenemos aparentemente de todas maneras un límite, a pesar de que lo aceptamos en otros lados, hay ciertos comportamientos que hemos considerado que tienen que ser identificados. Solo que hasta ahora lo explicamos como algo que misteriosamente va a existir. Personas nacen así o se van a volcar a una parte inextripable que se encuentre en la naturaleza humana, de destruir, qué sé yo. Ahora, en realidad, la maldad, o sea, esta identificación de aquello con lo cual tendría que tratar la sociedad organizada, que busca la armonía y la congenialidad, tiene su fuente o su origen en una no aceptación, o sea, en un enojo, en una violencia, en un querer destruir, que proviene de rechazar el rechazo, o sea, de sentirse que de alguna manera fue tratado injustamente, se le cometió una violencia no merecida, o el resto de la sociedad se está comportando de manera que esa persona identifica, es destructiva la sociedad, o sea, es contraproduciente y errada. O sea, en realidad, la maldad proviene de un enojo que siente. La conciencia colectiva a que está siendo trasgredida. Por ejemplo, veamos la analogía de un niño que uno diría caprichoso, rebelde, por lo tanto, los padres lo retan, le pegan una bofetada, como analogía o como metáfora. Tomemos el ejemplo en que ese mismo niño que actúa rebeldemente, se le habla, se lo comprende, se lo escucha, se le da un desahogo, algo para que pueda trabajar en sus manos, se le facilita una manera de explicarse, de hablarle, que pueda desahogarse con el hablar, se le deja ir a hacer una actividad física para que se desahogue. Y vemos que ese niño procesa lo que de otra manera hubiese estado presionado en una situación contenida, que aumentaba la presión y hacía que fuese identificado como un niño con problemas rebeldes y un montón de otros juicios y otras críticas, en un caso donde resolvió, desahogó y resolvió todo. Porque fue comprendido, se le fue dado los instrumentos y las maneras a través de la cual procesar y trabajar esas cosas que lo estaban disgustando. Esos disgustos que causaban su rebeldía y su violencia tenían que ver con algo que para él no tenía sentido, no permitía su propio desarrollo, sus propios deseos de conocer, de inventar, de hacer, o iba a contrario a los mensajes que le parece haber aprendido de los padres. Hasta ese momento de repente parecía que los padres estaban siendo contradictorios, llamado niño criado viciosamente o caprichosamente. Entonces, ese niño, así como los adolescentes que se empiezan a enojar contra la sociedad, que empiezan a demostrarse que ellos también pueden ser hombrecitos, que pueden tomar un arma y ser bravos y ser fuleros y demuestran hacer algo violento para verificarse contra sus coetáneos, sus otros compañeros. Todo tiene que ver con que hasta ese momento no se le fue dado el mensaje que pertenecía, que estaba integrado, sino que algo lo hizo sentir que no encontraba no encontraba amarre, no encontraba amarre con la sociedad, no estaba incluido, estaba siendo rechazado, estaba siendo omitido. Entonces, la necesidad de reencontrarse con la colectividad, que como dije anterior, es la fuerza primaria, lo hizo patalear más fuertemente, o sea, patear como si estuviese nadando, patear más fuerte el agua para alcanzar el resto. De la manera, claro, cuanto más apurado, más presión, más desesperación, las cosas las hacemos más violentamente o imprudentemente. Entonces, esto lo estoy tratando de desarrollar y lo lo vengo desarrollando desde el momento que fue a partir de la comprensión sobre el terrorismo y la violencia. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el caso de la AIR el grupo irlandés que busca recuperar su integridad con Irlanda y odia a los ingleses, ¿verdad? No sé cómo se dice en castellano, IRA. Y otros grupos terroristas son el resultado de pequeños grupos que han decidido no aceptar una ofensa que se estaba generalizando en la población donde los gobernantes decidieron aceptar aquellos países más poderosos que estaban influenciando o dominando o invadiendo lo que fuese y de repente la población empezó a aceptar este dominio y aparecen grupos que dicen nosotros vamos a luchar por nuestra soberanía, por nuestra independencia, por hacer lo que queremos sin que nos dominen los de afuera. Entonces aparece el terrorismo. Entonces, yo pensaba en esta comprensión que sería bastante conflictiva hoy en día donde los buenos son del status quo, los que tienen el derecho, todos los gobiernos son buenos y todos los terroristas son malos, no hay ninguna explicación de lo que está sucediendo y por qué se desenvuelve y se desarrollan las situaciones políticas. Antes se hablaba más, ahora ya casi ni se habla. en un occidente que ahora no tanto pero hace unos años especialmente en Estados Unidos se hablaba mucho de los violentos son malos, o sea, si vos levantabas la voz en cualquier, era un extremo en Estados Unidos vos estabas en una en cualquier situación social y si vos peleabas con un amigo y demostrabas algún tipo de comportamiento un poquito demasiado violento era suficiente o sea, le pegabas una patada a la mesa o le gritabas demasiado o lo empujabas a tu amigo o algo así para que reacción que eso es algo que de repente estaría dentro de las normas en otra cultura en otra sociedad en este caso sería lo suficiente como para que una persona en ese restaurante llame a la policía y cuando llegaba la policía el hecho nomás que tenías alzando la voz era suficiente para arrestarte porque la cultura había concluido que toda forma de violencia es mala malo equivocado el que levanta la voz el que es violento y se iba a buscar inclusive todavía es un poco así no sé porque hace mucho que no vivo en el continente de Estados Unidos este pero entonces de repente me di cuenta la violencia es una protesta así como el niño protesta que los padres le están dando mensajes contradictorios porque él ve que se comporta de una manera y cuando él trata de hacer lo mismo lo tratan de caprichoso o viciado o sea hay un conflicto y esta violencia esta no aceptación del rechazo proviene de la fuerza que la evolución busca mantener unida a la colectividad y esta es la ironía que si nosotros identificásemos toda violencia y agresión problema criminalidad todo lo que sea una transgresión a la sociedad como un síntoma que nos está diciendo hay algo que no está bien para que siga estando unida a la colectividad humana una reacción natural intuitiva que está tan profundamente ni siquiera comprendida por los mismos perpetuantes solo saben que tiene que estar que la colectividad humana de la forma viviente de la especie por decreto de la evolución tiene que estar unida armonizada comunicándose compartiendo haciendo las mismas cosas no separándose no segregándose por lo tanto el enojo no me abandonen no me separen no me lastimen no me tienen no me tienen que hacer mal le está diciendo en sus distintas formas de violencia de agresión claro hay gente que escucha este este teorema digamos no sé cómo no sé cómo llamarlo y dice y suscita casos extremos para justificar su creencia en condenar por ejemplo los casos extremos que es eso violador de niños te dicen típicamente por ejemplo y qué haces entonces con la persona porque están como empecinados en justificar la creencia que hay cierta gente que está fallada y hay que castigarla hay que separarla hay que filtrar la humanidad de sus errores este explicar cosas casos extremos es súper complicado y no lo voy a hacer ahora porque son llevan condiciones sociales creencias de distintas clases en distintos sectores con respecto a comportamientos de otros seres humanos para que una persona termine creyendo que un comportamiento es justificable o viable o aceptable es demasiado para mí en este momento pero sí es importante que comprendamos que los actos de violencia de rebeldía por parte estamos hablando de comportamiento humano a diferencia de la del instrumento organizado eso es otra cosa o sea el mal que nos hacemos a través de ejércitos gobiernos instituciones cárceles sistemas judiciarios lo que fuese como como aparatos ese es otro ese es otro problema es un está manejado por siempre por seres humanos pero no tiene no es una reacción a algo que no acepta de cierta manera lo es pero está distribuido en miles y miles de personas que sostienen esa institución o ese artefacto de la civilización es todo otro tema de explicación y es triste porque en realidad al ser humano le es más fácil en actuar un instrumento contra otro ser humano que hacerlo de persona nosotros físicamente cara a cara a pesar de que por ahí creemos que hay que condenar a la gente somos más capaces de estar con los pies cerca de lo que es un reconocimiento de la colectividad y entender que a esa persona le pasó algo por ejemplo para que haga lo que hizo mientras que detrás de un instrumento es muy fácil apretar un botón y descargar una bomba arriba de un pueblo o sea que la explicación del artefacto de la institucionalidad que es violenta y ataca a la especie es distinta a la que estoy explicando ahora que habla del comportamiento de la naturaleza humana o sea en el punto del principio en el punto del principio digamos es importante entender que nos serviría identificar la violencia contra la sociedad de los individuos la criminalidad el enojo la rabia robar pegarle a alguien o sea todo lo que sea comportamiento egoísta como una queja como un síntoma que indicaría que hay que ir a buscar cuál es el problema que ha llevado a esa persona a que proteste de esa manera de una manera tan absolutamente destructiva o violenta si es que realmente queremos comprendernos como especie mejorar la sociedad y que dejemos de ser las víctimas de nuestros errores en el diseño de la sociedad y dejemos de simplemente sacarnos de la vista encarcelando a la gente que nos disgusta demasiado o que lastima demasiado a los demás sino que querramos diseñar una sociedad sana y como desea la evolución congruente unida armoniosa congenial que progresa junta y comparte lo que es capaz de hacer entre todos este nada eso más un poquito sobre porque creo que cuando hice el video anterior dejé eso un poco suelto ¿no? porque suscitaría la pregunta ¿por qué la gente entonces si no nace fallada mala inspirada por el diablo lo que fuese entonces ¿por qué hacen mal? bueno hay que entender es como que el amor no acepta no ser querido el individuo no acepta no ser unido no estar unido a la colectividad completa no acepta la segregación y la separación la condena la condena es lo peor que nos podemos hacer o sea porque donde la persona que hace mal si como no es su naturaleza lastimar su propia especie estamos capacitados a la redención natural cuando sentimos que nos comprenden si se siguen separándonos diciéndonos culpable 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 eso que es violencia se convierte en una cosa cada vez más triste y menos con menos esperanzosa porque la violencia de cierta manera tiene la esperanza de la victoria a que pueda ganar su queja pueda vencer y sea reunificado a la colectividad por voluntad de la evolución pero si es demasiado fuerte la condena y la separación que termina viendo la persona violenta que ni siquiera lo escuchan o lo comprenden ya no tiene sentido y se se rompe el tejido de la integridad social y esa persona cae por eso la gente de la cárcel está totalmente quebrada ya no sirve más casi en vez de de recuperarlos estamos cada vez matando más el espíritu de la persona al condenarla la condena es lo más condenar a la gente o sea culparla de que singularmente de todo que son completamente y exclusivamente responsables por todo el mal que han hecho es una ignorancia con respecto a la especie a lo que causa nuestro diseño social y es una maldad que termina arruinando y descartando el potencial de un individuo que naturalmente está diseñado a recuperarse a darse cuenta que no quería lastimar en realidad a nadie sino que simplemente quería pertenecer al conjunto y no entendía por qué estaba siendo separado o abandonado del conjunto entonces por eso la redención natural existía en otros tiempos cuando las sociedades eran muy complicadas teníamos un sentido intuitivo y la persona que transgredía contra el pueblo contra la aldea digamos era traído delante de la gente con autoridad que lo vio crecer que le provee o sea que le dio le dieron casa le dieron comida le dieron pertenencia a esa sociedad y cuando llegó el momento de que se quejaron contra ese individuo fue traído delante de esa misma gente y le dijeron nosotros te conocemos y sabemos lo que te pasa tenés que tratar de controlar ese enojo porque no todos le dan una lección de dureza pero con contención y amor y esa persona recibe lo que necesita lo que necesitaba o lo que había creído ya no existía que era la inclusión la comprensión el reconocimiento de que es un ser igual a ellos fue retado fue retado con amor inclusive se le dio un trabajo o algo que tenía una oportunidad porque si fuésemos realmente evolucionados en en este sector de la civilización este prescribiríamos a libertad una vez demostrada la persona que transgredió que es comprendida que se le entiende por qué hizo lo que hizo y se le enseña de alguna manera lo que le falta aprender para valorizar la sociedad para respetarse más a sí mismo y a los demás para ayudarlo que se dé cuenta mejor de lo que hizo se le provee una forma que pueda restituir lo que hizo sin obligarlo porque eso es lo que busca en realidad el ser humano se llama redención natural o sea una vez que me siento agradecido de que me perdonaron porque yo no quería transgredir entonces como me siento agradecido que me perdonaron porque yo no quería transgredir de todas maneras ahora que entiendo me vienen naturalmente las ganas de restituir de alguna manera hacer algo para compensar el mal que hice anteriormente todas estas dinámicas existen naturalmente en el cerebro humano nosotros estamos lejos de haber diseñado instituciones que conocen al cerebro humano obviamente porque lo único que hacemos es separar meter en el calabozo los que son demasiado y esto lo venimos apoyando hace siglos con nuestras creencias antiguas y ya hace bastante obsoletas porque las ciencias humanas ya avanzaron más allá de estas narrativas estas historias obsoletas pero como dije antes aún no hemos logrado juntar nuestras ciencias humanas en una nueva en un nuevo diseño de la civilización porque todavía tenemos esta cosa que no logramos liberarnos seguimos creyendo que hay que ir a buscar los que salieron mal de fábrica en pocas palabras y con esta tercera parte concluyo esta serie de alguna manera chau hasta luego que no logramos y con esta tercera